Diversión, cultura y mucho más, disfruta en toda la entidad, no lo pienses más, esta es la señal. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio y Televisión de Aguascalientes. Preside este evento Tere Jiménez, gobernadora constitucional del Estado de Aguascalientes. Agradecemos que nos acompañe el director de TV4 del Estado de Guanajuato, Juan Aguilera Cid. El secretario de Comunicación y Vocería de Gobierno del Estado de Aguascalientes, Enrique de la Torre. Y nuestro anfitrión, Alberto Romero, director general de Radio y Televisión de Aguascalientes. De igual manera, agradecemos a los integrantes del Gabinete Estatal, presidentes municipales, diputados, cámaras empresariales, al Consejo Ciudadano de Radio y Televisión de Aguascalientes, organizaciones civiles e invitados especiales, y a todos los trabajadores que hacen que la señal que va más llegue todos los días hasta sus hogares, trabajos y traslados. Muchas gracias por acompañarnos. Hace 35 años, se llevó a cabo la primera transmisión de radio y televisión de Aguascalientes. Es por eso que hoy nos reunimos en nuestras instalaciones para celebrar 35 años de contenidos culturales, educativos y de entretenimiento, no solo para la gente de nuestro Estado, sino para quienes nos siguen en todo México y el mundo. Los invito a conocer un poco de nuestra historia de Radio y Televisión de Aguascalientes. Nuestro Estado es historia, que fortalece nuestras raíces. Es tradición, que nos ha puesto en los ojos del mundo. Es inspiración. A través de nuestros atardeceres llenos de colores. Y es esfuerzo, que se refleja en el bienestar de su gente. Aguascalientes es el gigante de México, y su gente lo sabe ahora, gracias a la señal que va más. Fue en 1973 cuando dio arranque la frecuencia 1320 AM, como radiocasa de la cultura. En un primer esfuerzo de comunicación cultural en el Estado, tres años más tarde, surge el primer canal de televisión cultural, mejor conocido como Canal 10, con una programación inicial de tan solo 30 minutos. Con el paso de los años, el 11 de enero de 1987, se crea el Organismo Radio y Televisión de Aguascalientes, que posteriormente, el primero de diciembre del mismo año, llevaría a cabo su primera transmisión, iniciando así la historia de la televisión local en nuestro estado, con estudios muy bien acondicionados, equipo de la más alta tecnología y la primera unidad móvil en Aguascalientes, llamada Primero de Diciembre, en recuerdo a esta fecha. Han transcurrido ya 35 años desde que la señal de radio y televisión de Aguascalientes llega a los hogares de nuestra gente, cada día con propuestas diferentes, pero siempre enfocados en ofrecer el mejor de los contenidos a nuestra audiencia. 35 años que se han escrito en la memoria de nuestro estado, y que conforman un precedente invaluable para el futuro que comienza a escribirse este día. Porque lo mejor está por venir. Y luego de este hermoso recorrido a través de nuestra historia, Escuchemos las palabras de bienvenida del director general de Radio y Televisión de Aguascalientes, Alberto Romero. Los sueños se cumplen con tenacidad, dedicación y esfuerzo. Con su permiso, gobernadora. Hace unos años, una joven mujer me invitó a comer porque quería conocerme. Acudí, debo decirlo, sin altas expectativas, de la reunión que iba a tener con ella. Sin embargo, antes de contarme lo que me quería decir, esta mujer me describió, ella a mí, como pocas personas podrían hacerlo. Es más, creo que solo mi padre aquí presente lo hubiera hecho mejor. Con eso captó por completo mi atención. Me contó sus planes y me dijo cómo iba a realizarlos. Eran planes muy ambiciosos y salía algo incrédulo de que podría lograrlos. Con el paso de los años, esa hoy aún muy joven mujer me fue demostrando cómo con hechos cumplía cada una de las metas que me había compartido. Se fue ganando mi respeto, pero sobre todo se ganó mi admiración. Me demostró que con tenacidad, dedicación, esfuerzo y sin caer nunca en provocaciones, los sueños se cumplen. Hoy queremos que la radio y la televisión de Aguascalientes reflejen en cada uno de sus contenidos este mensaje a nuestra audiencia. Queremos que la gente que nos ve y nos escucha se atreva a soñar con la confianza de que los sueños se cumplen, pero no se cumplen de manera fortuita ni milagrosa. La joven mujer de la que les he platicado hace unas semanas, en un evento con productores del campo, sin saberlo, me reveló su secreto. Y el secreto está en no perder el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos y no podemos recuperarlo. Una vez transcurrido, el tiempo se va. Por eso hay que aprovechar cada momento de nuestras vidas para prepararnos y para ser mejores. Cada uno de nuestros programas está lleno, cargado de optimismo, de valores y moralejas para generar un ambiente sin violencia. Y lograremos empoderar a la gente de Aguascalientes para que se sienta orgullosa de vivir en el gigante de México. Pero no solo nos vamos a quedar en Aguascalientes. A través de alianzas de la Red de México ya nuestros contenidos se van por todo el país. A través de la Red Tal nos pueden ver en varios países latinoamericanos. Y a través de Mexicanal nuestra propuesta está llegando a nuestros paisanos en los 50 estados de la Unión Americana. Y ya estamos trabajando para llevar nuestras producciones hasta el viejo continente. Hoy le agradezco a esa joven mujer que tengo el honor de llamar amiga y ahora también el orgullo de llamarla gobernadora. Gracias, gracias Tere Jiménez por ser la inspiración de nuestro trabajo. Te agradezco la confianza de permitirme ser parte de este gran equipo de Radio y Televisión de Aguascalientes que con su esfuerzo nos permite ser hoy la señal. ¡Gracias! ¡Gracias! En los últimos años la televisora y radiodifusora pública se ha consolidado formando a nuevas audiencias con esfuerzo, talento y dedicación. Estar a la vanguardia en generación de contenidos televisivos y radiofónicos no es una meta, es una realidad. Trazamos un nuevo rumbo tomando en cuenta las innovaciones en las formas de comunicar, los rostros con mayor credibilidad y la diversidad de nuestra audiencia. Esta es nuestra nueva programación. En la señal que va más comienza tu día informado con el detalle de las noticias más importantes. Con una visión diferente y objetiva que nos caracteriza. Y acompañando a todos los miembros de la familia. Con nosotros te vas a enterar de todos los detalles de la información policiaca. Las autoridades podrán conocer cuáles son tus necesidades. Podrás consultar a los expertos en temas de salud. Prepararte un rico café. Y disfrutar de los temas que más te gustan. Y por supuesto, pasártela bien desde la comodidad de tu hogar. Nuestra programación te lleva a lo mejor del regional mexicano. Y los temas de interés de los jóvenes. Acompañados de muy buena música. Lo mejor del rock en español lo tienes en la señal que va más. Haremos un viaje por el séptimo arte para vivirlo y disfrutarlo. Conoceremos el trabajo de los actores locales y nacionales para elevar el interés por el teatro. Y analizaremos los libros que marcaron un antes y un después en la historia. A través de Canal 26.1 te presentamos investigaciones históricas. Con un formato fresco y dinámico. Y en nuestras estaciones disfrutarás de momentos mágicos a través de las canciones y los recuerdos que estos provocan. Cachi te llevará a conocer los mejores lugares pet friendly de Aguascalientes. Y recorreremos la historia de los hoteles más importantes de nuestro estado. En Bama tomarás nota de los consejos y tips para ser una emprendedora exitosa. Y a nosotras los niños y niñas nos enseñarán a crear nuestra propia empresa. Porque lo que sabemos merece ser escuchado. Le pondremos asón a tus platillos para deleitar hasta el paladar más exigente. Y juntos abordaremos temas que nos harán entender mejor a nuestros hijos. Llevando un mensaje alentador y resiliente a nuestra audiencia. Nuestros programas te llevarán... Lo mejor de la actividad deportiva. Y la tauromaquia en las plazas más importantes del mundo. Desde el partido en tu colonia hasta el deporte más popular. Por primera vez haremos un programa incluyente que te invitará a verlo a través de los sonidos. Además contaremos con espacios para todo tipo de expresiones en donde se escucharán todas las voces. Y disfrutarás de grandes conciertos musicales que marcaron la historia llevándote a diferentes partes del mundo. Conocerás que hay detrás de las personalidades más relevantes de Aguascalientes. Es analizando supuestamente los temas de interés que es un decir de Aguascalientes, México y el mundo. Y por supuesto te mantendremos informado del acontecer noticioso. Porque nuestro compromiso está con la audiencia. Todo esto a través de la señal del canal 26.1 y de nuestras estaciones. Conexión 92.7 FM y 98.1 Alternativa. Llevando lo mejor de Aguascalientes por todo el mundo en la señal que va más. Nuestros programas cruzan fronteras. Y a través de nuestros aliados, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la Red de Televisión de América Latina y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, seguiremos llevando lo mejor de Aguascalientes a todo el mundo. Seguiremos sumando esfuerzos para que a través de nuestros contenidos se construya una sociedad más empática y optimista. Esto es Radio y Televisión de Aguascalientes. La señal que va más. Esta es nuestra nueva programación. Radio y Televisión de Aguascalientes. Mi nombre es Miriam Edalí Loera. Tengo 21 años trabajando aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes. Noticias para mí me ha llenado profundamente, que no he tenido que buscar otras áreas más que noticias. Ha sido parte de la historia, ha formado parte de la historia de Aguascalientes, porque ha estado ahí en los grandes momentos de Aguascalientes, también en sus grandes tragedias, pero siempre Radio y Televisión de Aguascalientes haciendo lo que le toca y un poco más. Hector Santos Aguayo y casi 30 años. Una nostalgia, ¿eh? Se siente tristeza. En un día que pase por aquí voy a decir, ahí trabajé yo, mis hijos están orgullosos de donde trabajo y la verdad me ha dado una familia, he vivido de aquí. ¿Y qué más te puede decir? La verdad es un orgullo trabajar en Radio y Televisión de Aguascalientes. Dice, yo soy los ojos del público, ¿no? También, o sea, lo que yo veo, el público ve y pues se lo entregas con gusto a la gente para que lo disfruten en sus casas. Me llamo Silvia Estela Salinas Ortega y tengo 25 años trabajando en Radio y Televisión de Aguascalientes. No me puedo imaginar mi vida sin Radio y Televisión de Aguascalientes. Es prácticamente más de la mitad de mi vida lo que he estado aquí. De repente se me hace poquito, pero luego recuerdo muchas de las cosas que he hecho y la verdad es que siento como mucha emoción. No me equivoqué. Esto, esto es lo mío. Mi nombre es Carla Hernández García. Tengo ya 30 años trabajando aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes. Se siente, pues, nostalgia, como decían los demás compañeros, que dices, toda una vida que llevas aquí, ¿qué va a pasar cuando ya no esté? ¿Quién va a hacer esto? ¿A quién le voy a enseñar para que haga todo este trabajo? Y la verdad, da gusto. Yo sí me siento muy orgullosa de trabajar aquí. Mi nombre es Alejandro Romo Sandoval y tengo 24 años aquí en la institución. Se siente nostalgia porque cuando se empezaron a ir mis compañeros jubilados, ¿te acuerdas de aquellos momentos cuando llegaste? Y espero sentir lo mismo cuando me vaya. Pedimos a la gobernadora Tere Jiménez y al director de Radio y Televisión de Aguascalientes, Alberto Romero, subir al escenario para hacer entrega de los reconocimientos a la trayectoria por más de 20 años de servicio. Pedimos que suba al escenario Miriam Edalí Loera Rodríguez. Le entregamos un reconocimiento por 21 años de servicio. Ahora pedimos a Alejandro Romo Sandoval subir por su reconocimiento que se le entrega por 24 años de servicio. De igual manera, a Silvia Estela Salinas Ortega, que recibe su reconocimiento por 25 años de servicio. Gracias. Pedimos a Héctor Santos Aguayo que suba al escenario por su reconocimiento por 29 años de servicio. Y por último, a Carla Hernández García, por 30 años de servicio. Aplausos. 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 Invitamos a la gobernadora a tomar asiento. Reconocemos su trayectoria de estos compañeros y agradecemos su compromiso con Radio y Televisión de Aguascalientes. Más de 20 años de historias, aprendizajes y metas cumplidas que el día de hoy son reconocidas y aplaudidas. Muchas gracias. Ahora, haremos un recorrido por Radio y Televisión de Aguascalientes. Pero no se muevan de sus lugares porque nuestro director... Claro que sí, claro que sí, mi Carlita. Vamos a hacer un recorrido, pero lo vamos a hacer a través de la magia de la televisión para que nadie se mueva de sus lugares. Ya vimos muchos de nuestros programas que son postproducciones, pero tenemos muchos programas que se hacen en vivo. Quiero agradecer a mis compañeros de gabinete que poco a poco han ido viniendo para que vayamos haciendo nuevos programas de economía, de cultura, de salud, de educación. Híjole, si me voy de uno por uno no termino, pero bueno, los voy a juntar todos con Alex, que es el que más viene del ICA, por obvias razones, porque este es un canal cultural, amigo. Digo, gracias por el esfuerzo y vamos a hacer cosas maravillosas. Así es que, bueno, pues, con la magia de la televisión, nos vamos al Estudio A, donde se encuentra mi compañero Leo Perrusquía. Así es, Beto, efectivamente me encuentro en el Estudio A, en donde se llevan a cabo algunos de los programas que tenemos en nuestra programación. Así que, ¿qué les parece si vamos a conocer precisamente a los conductores y a todo el equipo que hacen posible esta magia aquí desde el Estudio A? Y bueno, me encuentro nada más y nada menos que en Deportes va más con toda la información deportiva. Aranza y Arturo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Leo? Aquí listos para llevarles toda la información del deporte local, nacional e internacional. Perfecto, para que no se lo pierdan, ¿verdad que sí? Así es, Leo, los invitamos a que no se lo pierdan lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, por la señal que va más. Eso, muy bien, los dejo para que sigan preparando, por supuesto, con toda la información deportiva. Pero también, también hablamos de salud con los temas más interesantes y hasta ESPE y mi querida Irmita, la conductora de este programa. ¿Cómo estás, Irmita? Muy bien, Leo, muy contenta de estar en este proyecto, el consultorio, donde la intención es informar a toda nuestra población acerca de temas de salud de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. ESPE y mi querida Irmita, los dejo para que se sigan preparando, por supuesto, y no se lo pierdan porque es muy importante el tema de salud. Pero también, también tengo nada más y nada menos que a la reina de la banda que está con nosotros en Palabanda para que no se lo pierdan, mi Andy Rosales, ¿cómo estás? Muy bien, dale aquí a toda la bandita de Aguascalientes, ya se la saben, lo mejor del regional mexicano, en punto de las 2 de la tarde, los mejores 60 minutos de la buena música. Eso, muy bien, con Tejana y todo, ¿no? Listísimo siempre. Eso, muy bien, te dejo porque también, también hablamos del séptimo arte, tiene mucho que ver precisamente y con dos grandes expertos. Amigos, ¿cómo están? Siéntense, por favor, a ver, a ver, vamos a platicar un poquito de cine, mi querido Rubén y Arturo, ¿cómo están? Bien, mi querido Leo, un gusto saludarte. Bueno, aquí grabamos por un puñado de películas que pueden ver todos los miércoles a punto de las 9 de la noche. Toda la información del cine, películas y demás. Los mejores tópicos, los temas más interesantes del mundo del cine y, por supuesto, con grandes expertos como Ricardo Moreno y Juan Pablo Martínez. Eso, para que no se lo pierdan, entonces, chicos, los dejo para que sigan platicando de cine porque ahora es momento de platicar de música y de tus artistas favoritos y está mi querida Monse Ibaruc ya preparándose para darle más play, ¿verdad que sí? Así es, ya estamos súper listos checando toda la información de tus artistas favoritos aquí en Dale Más Play. No se lo pierdan, ¿verdad? Es correcto, a las 5 de la tarde a través de la señal que va más. Perfecto, chicos, los dejo y, bueno, déjenme les cuento que aquí en este set tenemos estas gradas que sirven precisamente para recibir a todo nuestro público. Con los brazos abiertos, Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más los recibe y, precisamente, tenemos la más alta tecnología. Vean cómo en este momento estamos moviendo estas gradas que, bueno, llegan hasta esta parte en donde podemos ver a todo nuestro público para que disfrute precisamente de los programas en vivo. Así que, bueno, yo voy contigo, mi querida Paola. Vamos al Estudio B para que nos hagas este recorrido y conozcamos un poquito más de todas las instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes. Paola, voy contigo. Así es, Leo, muchas gracias. Pues ya estamos en el Estudio B donde se hacen posibles las noticias en todas sus emisiones. Y este es el máster donde se produce y se realiza la transmisión justamente de cada uno de los noticiarios. Aquí está Paco Jiménez, que es el productor de todos los espacios. Paquito, buenas noches. Está ocupado, no lo distraemos, pero también tenemos aquí el Switcher Ángel. Y este es el área de audio en donde Cristi se encarga de revisar que cada uno de los niveles de sonido de los micrófonos, tanto de conductores como de invitados, estén en niveles óptimos. Y, bueno, pues también de que nosotros como conductores podamos escuchar las indicaciones que a través del micrófono que tenía por ahí Paco nos están dando a lo largo de las transmisiones. Y aquí está el área de asistencia de producción y está a cargo de Fer, que conocemos aquí todo el mundo como Patito. Vamos a pasar al área de los estudios, que está acá abajo. Y, bueno, platicarles en tanto vamos bajando que justamente al terminar estas escaleras se encuentra una pequeña sala en donde damos la bienvenida a los invitados que nos acompañan para las entrevistas y aquí esperan en lo que les toca el turno de pasar a ser entrevistados. Tenemos acá también una pequeña área en donde nuestros compañeros de deportes trabajan. Y, pues, este es el Estudio B. Aquí se hacen realidad todas las emisiones informativas. Y están por acá, bueno, ya puede usted ver las cámaras. Y por acá están Claudia Marín y Sergio Alan Roldán, que se encargan de dar las noticias todas las mañanas. Por acá está una pequeña sala de entrevistas del Noti de la Noche. Pero, bueno, los saludo. Qué gusto verlas. Mi Clau, hola, Sergio. Hola, qué gusto verte. Qué gusto. Bienvenida. Pues, platíquenos de su noticia matutino muy temprano. Desde muy temprano, ahora de lunes a viernes, nos pueden ver por la señal de BAMAS a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana. La gente de Aguascalientes empiece todos sus días súper bien informados. Bueno, pues, aquí está la invitación de mis compañeros Claudia y Sergio. Nos vemos al ratito, chicos. Bueno, pues, ellos están tempranito ofreciéndoles a usted toda la información. Tienen esta área de entrevista en donde, pues, viene gente a platicar de los acontecimientos más importantes que se registran en Aguascalientes, pero también a nivel nacional e internacional. Y vamos llegando ya al espacio de César Rojo, que, pues, madruga también todavía más que Claudia y Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto, César. Pues, tú tienes dos emisiones. Así es. Yo llego a las 6 de la mañana. Empiezo a las 6, termino a las 7. Es cuando llega ya Claudia y Sergio. Y a las 4 de la tarde regreso con todo el tema de seguridad pública en Aguascalientes y en la región. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Pues, bueno, ya ha conocido ustedes lo que es el área de noticias. Este estudio ve cómo es que se llevan a cabo todas estas transmisiones. Vamos al estudio C. Por allá se encuentra Alan, el cachorro. Alan, buenas noches. Vamos contigo. Gracias, Paola. Efectivamente, nos encontramos desde donde nace el programa En Buen Plan. Estamos en el estudio C. Y justamente un poquito atrás de mí y a mi costado encontramos a nuestros compañeros editores, realizadores y los productores. Todo el contenido que se genera de lunes a viernes de 8 de la mañana, de 8.30 de la mañana a 10 de la mañana, se genera justamente desde aquí. Todos aquellos comentarios, todas las notas, toda la información que les presentamos día con día a toda la gente que nos ve a través de la señal que va más en el canal 26.1 o quizá también gracias a la tecnología que nos pueden ver desde algún dispositivo, pues justamente se genera desde ahí. Pero la magia, donde nace la televisión es justamente a mis espaldas, donde ya entramos al foro del estudio C, donde se produce y donde se hace el programa En Buen Plan, donde justamente tengo aquí a mi productor Andrés, que ya le está dando algunas instrucciones a mi compañera Belén Cedillo, quienes también la ven en algunos otros programas como el tema del clima. Y justamente aquí atrás tenemos a otros de mis compañeros, Arturo, Carla y Dulce, que vamos a platicar con ellos porque hoy estamos, como dicen, de manteles largos, chicos. ¿A poco no, Dulce? Esto es una fiesta, estamos contentos, felices y el grupo que tenemos aquí en Buen Plan, de verdad, son como eslabones, cadena tras cadena, que estamos haciendo un trabajo increíble. La verdad es que sí, Carla. Todas las mañanas nos divertimos y eso es lo que tratamos de proyectar a toda la gente que nos ve por la mañana. Así es, me parece increíble que la gente pueda ver lo que hay detrás de cámaras, porque, como dices, nos la pasamos bailando, nos la pasamos riéndonos de nosotros mismos. Sobre todo de mí. Ajá, y que lo puedan ver allá en casa me parece estupendo. Y es que la verdad, Arturo, perdón, Carlita, que me brinque un poquito, la verdad es que contagiar esa alegría que nosotros tenemos todas las mañanas es algo padre, algo bonito, porque el ambiente que se arma en Buen Plan es algo que no puedes encontrar en cualquiera. Es más, yo creo que ni un estracaso lo encontramos, por eso nos encanta estar aquí. Oigan, la gente no sabe todo lo que pasa detrás, desde robarnos pan, por ejemplo. Que pellizcas todos los panes. Bueno, se tenía que decir y se dijo, no, pero qué padre que le abran a la gente la ventana para que se pueda asomar a lo que hay detrás de este programa, a toda la gente que está involucrada, a todo lo que hacemos antes de salir al aire. En verdad, no se imaginan el gran trabajo y cuántas personas son necesarias para poder salir a cuadro una horita y media. Y lo divertido y los verdaderos personajes que tenemos ya detrás de cuadro, ¿no? Exactamente, y justamente era lo que decía Dulce, somos un eslabón de cadenas que todos los días se une para que ustedes tengan lo mejor del contenido, la mejor información y, por supuesto, todo el buen humor. Esto es lo que hacemos en el Estudio C de las instalaciones de radio y televisión de Aguascalientes, donde se hace todas las mañanas con mucho amor y con mucho cariño desde toda la gente que está involucrada en la producción hasta los conductores, esto que se llama En Buen Plan. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos con el recorrido. Mi querida Fabia Aragón, vámonos hasta las cabinas de radio y televisión de Aguascalientes, donde también ustedes hacen cosas espectaculares. ¡Vamos con ustedes! Muchísimas gracias, Alan. Quiero que conozcan va más radio. Bienvenidos todos, Conexión 92.7 y Alternativa 98, dos estaciones de las que todo Aguascalientes ya está hablando y quiero que sepan por qué. Vengan a conocer nuestras instalaciones, esta es la dirección de radio. Aquí se crea absolutamente todas las ideas, los horarios, quiénes vamos al aire, a qué horas, la magia, claro. Erickson Spittia, Jennifer Haas por acá, nuestra primera cabina de grabación. Es un estudio de grabación en donde se producen y se editan todas las identificaciones que escuchas tú al aire, además de los programas especiales y muchísimo más. Rujerio, ¿qué tenemos por acá? Ah, Conexión 92.7. Vamos para allá. Esta es la cabina de conexión. Aquí se producen todos los programas que ustedes escuchan a través de Conexión y además se operan completamente en vivo y se controlan las transmisiones de Facebook Live. Y hablando de conexión, pues quiero presumirles este estudio que es un súper estudio de Conexión 92.7. ¿Y a quién me encontré el día de hoy por aquí? Joaquín Martínez, nada más ni nada menos, nuestro líder de noticias. No te lo puedes perder a partir de las 7 de la mañana. En sintonía, ¿cómo estás, Joaquín? Excelentemente bien. ¿Y tú, Fab? Yo estoy muy contenta y quiero que me platiques así muy rápidamente en este mes y medio ya de transmisiones. ¿Qué te dice la gente de Aguascalientes? Todo va perfecto, increíble. Yo entusiasmado de encabezar este gran proyecto, feliz de poder hacerlo junto al mejor equipo humano y técnico posible y con el compromiso diario de llevar la mejor información a cada rincón de Aguascalientes. No te pierdas a Joaquín Martínez y todos los programas que tenemos aquí en Conexión 92.7. Gracias, Joaquín. Y ahora quiero que me acompañen a la siguiente cabina porque aquí, aquí, señores, se hace radio. Es Alternativa 98. Justo te agarré en curva, Rubén Hernández, el chino, completamente al aire. Cuéntame, Rubén. Alternativa es una estación muy necesaria en Aguascalientes, ¿no? No te puedes perder, Alternativa 98. De este lado también tenemos otro estudio de grabación porque aquí el trabajo no para. Ahora ya nos conoces. Somos VAMAS Radio. Conexión 92.7 y Alternativa 98. Yo soy Fabiola Aragón y regreso a los micrófonos Alberto Romero. Mi querido Beto, vamos contigo. Gracias, Fabiola. Y gracias a todo el gran equipo que están ahorita en los estudios platicándonos qué se hace. Ya vénganse para acá, chavos, a la reunión. Gracias, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Aplausos Cuando Tere me hizo el honor de invitarme a este proyecto, yo no venía solo. Una persona muy importante debería estarme acompañando esta noche. Sin embargo, la vida es así y a veces se nos adelantan personas en el camino. Pero hoy está aquí conmigo y le tengo que rendir un gran homenaje esta noche a Carlos Merino. Hablar de Carlos Merino Velarde es destacar la disciplina, compromiso con la verdad, mente crítica, empatía y afán de servicio. Cualidades que hicieron de él un referente en la labor periodística de Aguascalientes. El espectro radiofónico local se nutrió hasta el día de su fallecimiento con su visión y su forma de ser. Íntegra, cordial y cercana a la gente. Su vida en los medios fue extensa y llena de méritos. Fue reportero, director de noticias y productor de noticieros. También director de Pulso Hidrocálido y conductor del programa Así Como Va, al lado de Alberto Romero. Hoy, radio y televisión de Aguascalientes enaltece su legado, nombrando una cabina radiofónica en su honor. Para que su recuerdo, además de ocupar un lugar significativo en el corazón de su familia y amigos, siga teniendo un sitio relevante e inamovible en la historia de la radio en nuestro estado. En estos momentos solicito respetuosamente a la gobernadora Tere Jiménez, nos acompaña el escenario al corte de listón de la inauguración de la cabina Carlos Merino. Acompañan a la gobernadora, el director de TV4, Juan Aguilera Cid, el secretario de Comunicación, Quique de la Torre, y nuestro director y anfitrión, Alberto Romero. En la cabina de radio, se encuentra la familia del periodista Carlos Merino, quienes también cortarán el listón en forma simultánea. A la cuenta de tres, cortaremos el listón. Una, dos, tres. Muchas gracias por ser parte de este homenaje póstumo al periodista Carlos Merino. Invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento para escuchar el mensaje final de nuestro director. Muchas gracias de nuevo, gobernadora, gracias por acompañarnos esta noche y gracias a todos y cada uno de ustedes. De verdad, gracias por ser parte y ser testigos del esfuerzo que hemos hecho en apenas dos meses para tratar de transformar la radio y televisión y llevarla a niveles de altísima calidad, porque eso es lo que se merece el gigante de México y eso es lo que se merece Aguascalientes. A mí nada más me contrataron de director. Quienes hacen el trabajo es toda esta gente que está alrededor mío y se los pregunté a la primera junta general que hicimos, que fue el primer día. ¿Ustedes saben qué es lo más importante para radio y televisión de Aguascalientes? Alguien de los chavos me dijo lo que transmitimos y les dije, no, lo más importante son ustedes, porque ustedes hacen posible esta magia de la radio y la televisión. Gracias a este gran equipo, estoy orgulloso de ustedes y espero que estos dos meses sean apenas un pasito muy chiquito y que de ahí empecemos a correr para lograr cosas maravillosas con este gran equipo además que tenemos de colaboradores. Gracias, Quique, por tu apoyo siempre y a todo tu equipo de comunicación. De verdad es que ustedes nos han hecho también muy fuertes para salir adelante en esto. Gracias y gracias a todo el equipo. Y bueno, pues vamos a cerrar con esta fiesta conociendo un poquitito más ya, es el último video y les va a gustar mucho, porque esta es la señal que va más. Si estás buscando una señal y a tus sentidos despertas siempre con pasión llegamos a tu hogar. Diversión, cultura y mucho más disfruta en toda la entidad no lo pienses más esta es la señal esta es la señal que va más esta es la señal que va más si estás en casa si estás en casa si estás en casa si estás manejando va más en el trabajo va más con tu familia déjate llevar esta es la señal esta es la señal que va más va más esta es la señal que va más va más esta es la señal que va más va más esta es la señal que va más va más esta es la señal Esta es la seña que va a amar Agradecemos su presencia y el ser parte de estos 35 años como Radio y Televisión de Aguascalientes Muy buenas noches ¡Gracias!